Si te lees el periódico de arriba abajo durante la misa, la misa es valida, toda la de Morales, el mundo recién. Es curioso, cuando yo lo estudié no veíamos el desastre, hace 50 años, 40 años se veía, hoy se ve. O sea que yo voy a misa y leo el periódico durante la misa, pero por toda la misa he cumplido, no he comorado. Y yo voy a misa y duermo toda la misa, me va a ir. Y yo voy a misa y me confieso durante toda la misa, que lo hacía la real, vale igual. Y yo voy a misa y me sueltan la novena de San José durante la misa, o me sueltan un sermón y me predican toda la misa, mientras el curina que se debe tener un rincón, el tricador se luce con sus... en la misa. Y había más cosas todavía en la morada. Y si yo tengo una casa, en frente de la iglesia, y por mi ventana veo la misa, yo oigo más o menos lo que tengo, va a ir a la misa. Es lo que es materialismo. Y esta es la obligación de ir a misa a los domingos. Está claro que es la obligación de que tú vas a misa, te sientas y oyes, con tal de poner tu cuerpo ahí. Tu alma no te puede olvidar el barro. Yo ir a misa para no pecar, me siento... Mi alma, estoy pensando yo, en las iglesias en la edad mene se hacían los negocios de los cerdos, por ejemplo, de las ovejas. La gente hablaba en la iglesia. Es más, la gente sabía cuando el predicador empezaba a predicar, que esto no lo habéis visto vosotros, pero la edad era una mona. Los hombres de Roma, cuando empezaban el sermón en la misa, solo no sabían. Fumaban sus cigarrillos, igual que. Hermosa atención para el predicador, que a veces no merece otra. Pero, las mujeres sí que escuchan. Es que antes de hacer burradas, se hicieron durante tu estudiación. Entonces, estos 5, 6, 7, 7, 7, 8. Está claro entonces, como el barro solamente puede mandar cosas exteriores, quiero que vayan a misa los domingos, pues tu veis, cogías tu cuerpo, porque lo ponías en la iglesia. Pero el Papa no te puede mandarte comunes, porque es un acto de vida interior, no te lo mandaste. Y por ahí no empezó el desastre, de ir a misa, 5 minutos. Y no se daban cuenta los abuerros, que estaban invitados a un banquete, y que en el banquete hacían todo, menos probar bocado. 700 años de su vida. Por un error, la iglesia, por un haber explotado. Hoy estamos haciendo todo esto. No hay que agradecerlo, no. Porque entonces, 100 años, se nos dirán que nosotros. Y es lo que toca. Si nosotros no nos pudiéramos reír del paleólico, del camarógrafo, del abuelo, sería que éramos los padres. Si no pudiéramos reír, es que hemos avanzado. Me dijo, no, no, reírse de los israelíos. O acá no sabemos. Bueno, pues ahí tenemos la explicación, por un lado, la obligación de ir a misa a los dominos materiales, y la desvinculación de oír misa, que es la novena. Y para oír misa, vas a cumplir un traje de potencia. Tú vas a cenar, la mejor cena, por lo que te lo manda. Oír misa. Y denle vuelta a ti. Todo lo peor que tienen está para acá. O sea que nuestros abuelos eran tan difíciles, que después de caminar 40 días, entre hambre y sed, en el desierto, les abre una tienda con un cordero asado, y un buen jarro de agua, se lo miran, danzan, cantan, y siquen. O no tenían estómago, o no tenían estómago. Es decir, que ahora ya resumiendo, haremos de cumplir lo siguiente. La misa es un momento. En la misa, todo es secundario, en el secundario. En consecuencia, la misa es común. No, 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 no. La misa es común. Y otra es más. Y nunca hay módicos para la tuva. No hay equivocados. Y nunca hay módicos para la tuva. Acabas de hartarte de Caldero, que tienes pecado mortal que acabo de decir pero parecía perdón los pecados si las controlas que motivan los casos pues el respeto humano como los hombres no como un grande no volvía no hay nunca motivo entonces por si acaso la iglesia primitiva para tranquilizar conciencias y morales inventó otro sistema que es la penitencia comunitaria antes de la penitencia todas las misas tienen un acto penitenciado antes y como la iglesia la iglesia decadente se ha dedicado a vaciar por dentro la realidad de este Cristo lleno ha visto la misa temor la vida por dentro nos ha quedado un hombre leyendo el periodo pues una iglesia sin la misa vaciando por dentro no hay la misa el acto penitencial anterior a la misa que es la iglesia primitiva también lo hemos vaciado y ahora tú vas a misa y también piensa la apreciación que es lo primero que se hace los queridos hermanos tiramos del oro al Señor por nuestros pecados y cuando has hecho un silencio y despechado de tus pecados el sacerdote dice una inmensa y nadie le pide el pecado ¿qué dice el sacerdote? pues una fórmula absolutoria del siglo III se dice así Dios todo poderoso tenga misericordia de los otros perdone vuestros pecados y os lleve a la vida eterna se me ha perdonado no, pero esto no perdona dice el párrafo pero esto no perdona los pecados ah, pues lo que es que estamos engañando yo me lo tomo inserio ahora le dicen Dios todo poderoso te perdono de la vida eterna yo me lo tomo inserio yo como urgo acabo de matar a un tío aquí como urgo no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero eso es consecuencia de los pecados que el sacerdote era muy inmediato muy particular así le dieron la cuenta que había puesto antes de la precia por si acaso por si alguno tuviera por comulgar no debes a comulgar diciendo Dios te quiero recibir al Señor perdóname a los pecados como puedes amar al Señor y tener apego al pecado no es posible pero si te quedas algún resquicio o algún resquemorte de duda de pecado de sombra de pecado la iglesia definitiva muy mal de cabida y bueno haremos un acto penitencial entre todos de lo que vamos a hacer ahora que cada uno piensa ante Dios sus pecados los piensan el sacerdote por ello sin decirlos sentencia comunitaria la comunidad hace penitencia y ahora que vemos pensado y arrepentido el Señor pensaba mal el sacerdote el representante este no era el sacerdote el que percibía la comunidad se levantaba y en nombre de Dios decía Dios Todopoderoso perdone vuestros pecados o por qué la muerte de ahora insisto en la pregunta ¿qué motivos hay para no no hay motivos para no? no hay ningún motivo para no? no hay ningún motivo para no? ahora para ir a misa sin comunitar todos son motivos para no ir no te dicen que la misa es un panquete es un panquete pero si tú no participas del panquete no vayas a misa a misa haz una meditación hay que tener una contemplación haz un ejercicio corporal intitual dentro de esta montaña de mora es un desastre estos grupos comunitarios que estamos construyendo tienen la obligación de revitalizar los mismos si unos años como muchos años han vaciado por dentro el globo estos grupos no tenemos que es un desastre y queremos que sea de verdad lo que es el reino y el Espíritu cuando dicen que Dios me perdonan tus pecados es que me perdonan tus pecados cuando yo digo considero que puedo comulgar es que puedo comulgar aun que no hubiera nada yo tengo que ir y está claro que ustedes para algunos de los que sepan más bueno pero la Iglesia negaba a los sacerdotes y a los pecadores públicos eso es otro tema porque todo pecado hace daño a la comunidad y si yo por ahí fuera he hecho una barbaridad gorda que todos sabéis yo sin daros una explicación no puedo comulgar con vosotros porque se he hecho daño a vosotros porque es muy claro y por eso venía cuando son pecados digamos secretos cada uno de los subios el acto penitencial pero cuando era un pecado público la Iglesia decía durante la cuaresma no puedes comulgar entonces cuide te da la Iglesia a la comunidad es como si el Señor dice Antonio de Viera acaba de matar un hombre por ahí yo me presento aquí y empiezo tan tranquilo a la misa a los sienta allá ¿no? si somos amigos y tomamos un minuto ya te lo explico y te lo explico y te lo explico y te lo explico y si sois cristianos de verdad eres como antes de que empieces la misa y te lo explico y te lo explico y te lo explico y supongo que yo digo pues no señor aquí sea alguien es fuerte y la actriz lo siento pero no 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 una Iglesia con 100.000 personas no por qué no no pero una comunidad viva y elemental viva aquí tienes derecho a comer malestar en tus hermanos sabemos que has hecho tal barbaridad pues de alguna forma has dado una satisfacción y la humillación del daño del escándalo que nos has causado Por otra parte, esta comunidad es también, por el otro lado, tremendamente positiva, porque, por ejemplo, puede suceder que algunos de nosotros, pues, yo que sé, han sido empapelados en algún millón, ha sido el resultado que se ha robado a por ciento millones, se ha demostrado. Y viene aquí, viene llorando el pobre, si, es que digo malgromento, perdóname si, me tendré que ir a la carpeta, es que he robado, es que son cuatrocientos millones, pero lo siento, hay que bajar que empieza, eso es un trabajo, pero no, es igual que antes, pero no. Ve a mí que no va a comunicar. La misión en la comunidad es la primera. Ya es nuestro chapo de comunidad. Y se sentirá cocinado. Y es que aquí, pues, todo el mundo entera, nosotros, por lo menos, el pecado a cocinar. Todo eso es lo que hay que revitalizar en los actos de presidencia comunitaria, y en las eucaristías domésticas, que son las mejores. Y así, pues, en primer lugar, haremos un acto presidencial, en el cual cada uno perdona sus pecados, queda tranquilo y, evidentemente, puede comulgar, y te digo que debe comulgar, para que no hagamos nadie, la afrenta, el bochorno al Señor que nos invita, mirarle bien a la cara, darnos la paz, cantar, junto al Señor, el bocado no me ha perdido. Nunca hay noto para no comunicar. Esto lo dices empezando en la mente de la gente de la persona. Y es así. Así. Y yo le digo un pecado. Pues, tú eres capaz de ir a comulgar. No, yo no. Pues, si tú eres capaz de ir a comulgar, claro, puedes comulgar. No, yo quería decir que hay que confesarse antes. Tú, si tú crees, confesarse, hay un exaltado para esto. Pero si no, si tú amas a Dios y quieres comulgar, ¿tú crees que se puede comulgar estando de espaldas a Dios? No. A ver. No me importa. No sé si hay que hablar, porque si volvemos a la iglesia, creo que haremos un acto penitencial. Después del acto penitencial, viene siempre y debe venir la explicación de la palabra, que hoy la vemos más corta porque la estamos diciendo. Pero es desde siempre. Ya San Pablo hacía siempre explicación de palabra. Porque entendían, y esto es muy denso, que Dios se ha asomado a los hombres, asomarse es poco, ha estado con, ha sido uno de nosotros. Lo digo así al día de hoy. Dios se ha asomado al hombre, es decir, le ha mostrado su cara al hombre en dos ocasiones. Y esto sabe mucho vosotros. Primero, en la palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios es toda la creación, es palabra de Dios, y toda la explicación es palabra de Dios. Dios se encarnó en su palabra. Y después, esta palabra que venía sonando en toda la creación, y en todo el Antiguo Testamento, esta palabra además se acercó más. La segunda vez que Dios se asoma, ya no se asoma, sino que la palabra se hizo acá. Y ahí, con nosotros. Una fracacia también. Por esto, en la Eucaristía, además de que la Eucaristía es promesa del Banquete que esperamos, es reciclación de la historia que hemos pasado. Dios, a lo largo de la historia, se demostró, se mostró, habló, a patear las hipotretas cántalos en la palabra. Va sonando cadema sonora en la creación. Nosotros hacemos una primera parte y escuchamos la palabra. Dios, la palabra. Pero esta palabra de Dios, un buen día, como dice San Juan, la palabra se hizo carne, y fue, estuvo entre nosotros. Esta segunda encarnación más cercana, no es ya la palabra que es buena, sino la palabra que se hace hombre como nosotros, la tenemos y la comemos en la Eucaristía. Es tu pan, es mi cuerpo, esta sangre, es mi sangre. Así que la Eucaristía tiene, en el acto credencial, la palabra, que es la introducción, pero un reciclante de la historia, o una vuelta a la historia pasada. La encarnación de la palabra en carne, que es la Eucaristía, y luego la participación de ella, por última parte, que es comer de este banquete, que es Dios. Ya en esta vida, te la hablé como promesa de la comida de Dios que tendremos definitiva en la vida. Es decir, que la Eucaristía bien vivida y bien entendida es majestad, es culpa de Dios, la experiencia de Dios. Pero es notable que esta experiencia de Dios, Cristo quiso que fuera histórica. Entonces pensamos que Dios llegó. No, la experiencia de Dios es progresiva. Empezó a la nieva, o el primer núcleo humano, y poco a poco empezó a palduciente una palabra, a meterse. De lo que la escuchó, entendió, y se vino desde el arte del salvajismo, poco a poco. No hemos corrido mucho, pero en fin, continuamos del salvajismo, salimos de la caverna, y la palabra nos fue liberante, poco a poco. Yo creo que desde dos millones de años, la palabra nos levantó y nos puso erectos, los homo sapiens de que hablamos tanto. Cuando el hombre fue sapiens, entonces, y cuando esta palabra todavía se acercó más, y se hizo hombre. Entonces la Eucaristía dijo que recorre poco a poco la experiencia de Dios a través de la historia, y a través de la historia personal de cada uno de nosotros, nos asomamos al banquete de la Eucaristía. Es decir, que toda la experiencia de la palabra está puesta sobre la mesa del Eucaristía. Como toda la experiencia de la vida de cada uno que llevamos por delante, la ponemos ahora en esta reunión, en pro de la comunidad y en la enriqueza de la comunidad, para que todos convivan y compartan con nosotros nuestra riqueza, nuestra vida y nuestra vida. Espero que con ello hemos dicho lo principal. Entonces, queréis que hagamos un poco de diálogo antes de empezar a la Eucaristía, o antes de empezar a la Eucaristía. Y si la humanidad fue primitiva, no seamos optimistas, lo es todavía. Y nosotros también. Yo también soy primitivo en muchas zonas. Entonces ahí necesito una ley. Y ahí si no tengo una persona que puede ser un amigo, puede ser un despertador, puede ser guapo que es la hora. Si hay una ley, no hago nada. Pero hay otras zonas donde eso hay que confesarme. Digamos, en la religión santa, en el amor de Dios. Y entonces ahí no hay ley, no hay despertador. Pero eso es animal. Entonces yo no tengo la impresión de que hoy debería confesarme. No, no confesarme. Yo insisto en que confesarse, lo he dicho antes, estos sacramentos están delitalizados. Es decir, perdón en los pecados. Pero es un ritual. Es mucho loco. Confesarse es esto. La religión por eso. La comunitaria. Otro día que hablamos de ella, insiste, Pablo VI tuvo una intuición sobre él. Y Pablo II la ha frenado. Pablo VI vio cómo fue la inteligencia antigua. La inteligencia es esencialmente comunitaria. No es cristiano, esto es Pablo VI, lo más que éste lo querría borrar, no, 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 no. No es cristiano confesarse con un curso. Porque de ahí nace un protestante. Porque la lucha es muy diferente. Yo he matado a un hombre. Hay que averlarlo. ¿Y cómo arre? Yo me entiendo con Dios. Si vosotros no te preocupes, yo me entiendo con Dios. Yo no estoy pensando. Nosotros somos los amigos que han pasado con ese hombre. Me entiendo con Dios. Y yo me entiendo con Dios. Yo me entiendo con Dios. Cuando la comunidad no existe. Que no existe. Entonces, la comunidad. Yo entiendo con Dios. Y un loco habla de un sospechoso. Porque Cristo dijo lo que hagáis con los pequeños, a mí me lo haréis. Si lo entiendes con Dios y no das explicaciones a nadie, nadie te perdona. por eso no es cristiano confesarse claro, salva la situación del hecho de que el cura es representante de la comunidad ahí puedes poder salvar y puedes mantener la confesión hay que volver a la confesión la presidencia comunitaria que es la tradicional es decir, que confesarse en solitario con un cura es una innovación monástica del 12 hasta el siglo XII no hubo confesiones particulares individuales, era una comunidad que transformó la traducción ¿y por qué? porque la comunidad es la que perdona Cristo delito a los creyentes los que estaban alrededor de él, no a los apóstoles o a los curas a quienes perdonéis, perdonamos en plural perdonéis, perdonamos a quienes me refirman a quienes me refirman yo vengo aquí la campanita de la visada y le dije que no crezco que es la reexplicación que es que hubo un reaccionado entonces está claro que por otra parte hay debajo una cosa curiosísima y espléndida y es el pensamiento de que lo que se llama la comunión de los santos no es la comunión de los santos sino la comunión de los santos coinomía tonagion y tonagion no son los santos no es un cultural sino que es un neutro plural la comunión de las cosas santas todo lo santo nos es común en la comunidad viváis aquí en la vida es decir yo no puedo tener un buen pensamiento que no conocéis siquiera directo a mí mañana voy a estar sin paz por lo que ya lo he decidido pero no lo sabéis esto ya os he empezado hay comunicación que no se o yo vengo hoy habiendo soportado un enemigo que me insultaba y me he callado durante 5 minutos estos años si yo a lo mío que era la segunda reunión le he partido la dentadura esto es oscuro aunque no nos acercamos hay un pobrecito desplazado si yo estoy tramando a una venganza contra mío sin desplazado la estoy tramando y pasa mañana a ver el mundo esto está en pocas leyes no es tal hora cuando tienes un buen pensamiento en un lugar de la tierra todo el mundo es magnífico es real además pero así no lo vemos los tontos de nosotros lo que no vemos no es real lo que no vemos es real lo que vemos casi no es real porque lo podemos ver nos cae en los ojos lo que no vemos es tan real que no lo vemos porque no nos cae en los ojos como el misterio de la fe si esa realidad es lo que pensamos la porción lo libre que nos daría vergüenza hablar con Platón no saben que dicen que lo que entienden lo aceptan y lo que no entienden no lo aceptan no vale la pena lo aceptan lo que entiendes acéptalo pero lo que entiendes casi no vale la pena de ser entendido te cabe en la cabeza lo que es importante lo que es importante es lo que no entiendes porque no te da la cabeza lo que es real de verdad es lo que no entiendes lo que entiendes lo entiendes porque casi no es real y te cae en la cabeza del puro pequeño que es lo entiendes lo grande no lo puedes entender pero lo entenderás si estás hecho aparentemente es importante es importante el unito de la cadena no nos gusta es para que contamos al tema de yo tengo un buen pensamiento que nadie esto es más poderoso que el ejército de él que sabrán piensa una idea las revoluciones son ideas ideas los tanques son ejecutores nada más el amor el amor arrasa hay quien mata con amor y hay quien se mueve el amor y el amor es un sentido pero no se ve no lo he visto con el amor caminando por la calle no se ve no se ve somos materialistas pero prunos no se puede ser así bueno pues si es verdad si lo que no vemos es más verdad que lo que vemos y lo que vemos lo vemos gracias a que casi no es verdad pues si lo fuera no lo veríamos entonces estamos en lo mismo aquello que yo y mi señor dentro del pienso ya si es bueno dentro de que se acuerda a aquellos que amo ya la humanidad en general somos tubos comunicanos y aquello que yo por dentro rechazo siendo bueno es decir aquello que yo hago de mal rechazo el bien y lo que yo no me resisto a hacer empobrecen los demás está claro entonces que aunque no lo sepáis si yo ahora vengo aquí empobreciendo vos aunque no lo sepáis me tenéis que perdonar aunque no sepáis lo que perdonáis es una cosa la penitencia comunitante yo voy al cura y directamente con el hilo directo con el señor que yo hoy estoy torpe y esta gente pero como los enternos son tontos tú perdóname si yo soy de mi ahora con lo que hacen a los pequeños también me van es decir es decir que la penitencia individual es desechable es la comunidad y si viviéramos comunidades vivas sucedería lo que acabo de decir cuando viene uno con un problema gordo pues lo primero va a cubrir a la comunidad ya se me arrepentirá aceptamos y aunque dan con animaladas y el hombre viene arrepentido llorando solamente no se va a comer le damos encima lo mejor le digo por lo que hacemos y al revés cuando uno no se va se va alejando va haciendo el bóbulo va apagando flores en nuestra huerta le damos mucha atención y si el hombre se pone insensible ya estás pisando todas las flores ya puedes estar pensando que tanto no brindas en la seguridad que tenemos el pecado lo cual no es para olvidar para que él no se eche de menos y lo que ya venga acabado es que no puedo estar sin nosotros ¿me queréis? ¿verdad? una comunidad no así que con ello creo que sí vamos a ver hacemos un acto penitencial vamos a ver como es y después haremos una pequeña lectura también breve del Evangelio de San Juan y después hacemos la otra recordad que el grande esquema es que toda la historia de la humanidad desembocada aquí para luego dar el salto a la enmienda definitiva donde Dios nos lleva a la espalda y que personalmente cada uno venimos con nuestra sobrehistoria que les enfoca aquí para ser perdonada o para el riqueza a todos esta presencia de Dios aquí en todos no se enriquece a todos saldremos más ricos aunque no lo veamos o precisamente porque no lo vemos cuanto más ricos saldamos menos lo veremos la presencia de Dios cuanto más presente es más se siente como ausencia cuando uno llora la ausencia de Dios es que Dios está con el ser hagamos pues el acto de la iglesia recuerden que para estos actos de la iglesia no hace falta recordar todos los pecados lo mejor cuando hay otra historia Trento dijo que cuando uno tiene pecados mortales hay que recordarlos y en el caso de Trento confesarlos todos y que si uno se deja uno no se perdona ninguno pero pues ya tampoco el mejor que el acto penitenciario común ya la dice buena fe los pecados que están perdonados mejor revisar solamente una paz es decir por ejemplo el problema que tengas ahora entre manos el problema digamos pecaminoso peligroso malo o negativo que tengas entre manos es deja a los demás que se te perdona todo es decir centrar la atención sobre una falta por ejemplo insinúo algo tu profesionalidad como profesional estás cumplido pues que si es un pecado que si es un pecado tú como madre de familia como esposa como como sé estás cumplido Pablo VI decía no se trata de enumerar los pecados se trata de identificar las causas eso a lo mejor llevas 40 años repitiendo siempre el mismo pecado digo pecado pero decir alfa o de vento ese yo llevo 20 años repitiendo el mismo pecado y vas confesándote la semana del mismo pecado no te ha sentido identificar por qué estás cayendo tanto tiempo en el mismo pecado hombre porque localiza la causa y la causa es importante y otra cosa también ambiente para los estados cuando vamos a confesarnos no vamos para tranquilizar la conciencia sino para intranquilizarla yo no voy a decir mis pecados para vaciar el saco y el almopancho sino que voy y al comenzar me pregunto ¿qué puedo hacer que no hay? intranquilizarla no te fijes tanto en lo malo que has hecho fíjate en lo bueno que todavía no haces intranquilizarla la fórmula es muy buena lo vamos a tranquilizar después la promoción del hombre exactamente lo vamos si yo voy a tranquilizar se trata de intranquilizarla yo he notado a un hombre y me confieso confesarse en mi vida ¿cómo haré? para no volver a matar nunca más ellos confesarse no vengo para para tranquilizarme sino para intranquilizarme preguntémonos pues ¿qué puedo hacer que la energía no haga? también decía Carlos Héctor decía tres cosas muy monumentales fue inspirado y decía la confesión no es un recuento de cosas pasadas es un proyecto de futuro no se trata de comprender un hombre pecado contra el sexto tantas veces un recuento de pasado ¿y qué? no, mañana se iré de nuevo no es un recuento es un proyecto de futuro yo te cuento todo esto pero ¿cuál es el recuento? me quiero decir que a partir de mañana no habrá recuento no es un tranquilizador sino un impranquilizador no es un cuento o contar cosas pasadas sino un proyecto de futuro mañana quiero no volver a caer me propongo que mañana seré más simpático sin acusos de resignar pero si cada uno recuerda sus faltas en una zona determinada proyecto de su futuro y damos como nosotros a la comunidad que nos perdone no pararemos y no pararemos invocando al Señor confieso ante Dios y a vosotros hermanos de la comunidad y a vosotros hermanos no está sacramental tú vas a lo mejor decir yo confieso ante Dios no es hermanos hermanos no hay ninguno no pero dejamos una vez la fórmula la iglesia antigua no tenía fórmulas básicas las fórmulas son sacramentales es decir dicen lo que hacen y hacen lo que hacen yo confieso ante vos y ante vosotros hermanos que he quedado mucho de pensamiento y por esto ruego a Dios y a vosotros hermanos que abonéis por mí y a vosotros hermanos ya te diréis por mí la rehabilitación de una fórmula es tan difícil y tremendamente que no es significado y en la dependencia individual los hermanos no figuran es una mentira no repasemos en el corazón esta fórmula yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he dejado mucho de pensamiento palabra obra domicilio por eso pido a Dios a la Virgen María y a vosotros hermanos que abonéis por mí ante Dios nuestro Señor y Dios Todopoderoso tenga misericordia de vosotros perdonen vuestros pecados y nos lleve a la vida eterna amén pero leeremos un troto del Evangelio de San Juan lo vemos que el Evangelio es la primera encarnación de Dios la palabra que es el camino hacia la segunda encarnación la carne Dios en carne en nuestra carne se hizo un otro saco leeremos el texto que toca justamente en la misa de hoy del viernes después de Pascua es el capítulo veintiuno de San Juan como la mayoría de vosotros sois especialistas en la escritura ya lo sé recordaréis que el capítulo veintiuno de San Juan no es de San Juan San Juan estudió su Evangelio en veinte capítulos el veintiuno lo escribió algún discípulo consulto muy listo que tenía intenciones muy buenas pero que lo que quería era demostrar que Juan era más que Pedro pero el piño de ese muy buen discípulo de Juan porque imita tanto el estilo de San Juan que hasta hace treinta años hasta poco después de Kunran no se ha sabido que este Evangelio es una cana como él ha sido aprovechado pero que ya una vez muerto Juan por el año cien y dio mucho tiempo este discípulo sintió la necesidad de decirle a sus iglesias de Siria de Siria y posiblemente ya hacia el norte hacia Bagdad y todo decirles que Juan era antes que Pedro porque Pedro se ha firmado un poco sabía cuando había muerto en Roma en el sesenta y cuatro en el tiempo de Nerón y con Pablo había logrado la máxima gloria pues este discípulo decía no puede ser que San Juan nos quede atrasado y lo quiso canalizar pero con ello puso una cosa muy bien puesta es el capítulo 21 verso 1 al 14 en aquel tiempo este Evangelio es falso no es de San Juan pero es carónico porque es muy bueno en aquel tiempo Jesús apareció otra vez estamos después de la resurrección todos cuentan apareció Cristo nadie le dio resucitar pero le dieron resucitado y aquí una de las aves y eso se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Misericordia pues se apareció junto al lago de Tiberiales y se apareció de esta manera el interés en el interés en el interés de esta manera San Juan nos volvió se apareció de esta manera estaban juntos Simón Pedro Tomás apodado el mellizo Natanael el recanar de Galilea los Tiberios o sea San Juan y su hermano Santiago y otros dos discípulos Simón Pedro les dice me voy a pescar y ellos contestaron estamos contigo hasta que todo bien Pedro lleva las riendas Pedro gobierna y le dice la rienda y le dice vamos me voy a pescar estamos contigo salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada gobernando Pedro y un pescador al pescador al pescador o sea que los que vamos en la barca de San Pedro con Juan Pablo II de Timonel pocos pescados vamos a comer ahora se notará aquí pero es bonito esto porque además como discípulo es un hombre de Dios evidentemente e inspirado de alguna forma vale la pena yo no lo tomaría nunca en una cosa superficial supongo que Jesús dijo que este capítulo se estuviera a breve salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada la disminución que era de Jesús y Jesús le dijo a Pedro ven y te haré esta noche estaba ya amaneciendo esto es importante recuerden que María Magdalena descubre de su punto vacío al amanecer puede amanecer de mucha importancia porque amanecer es justamente el avanzar en la vida como la urea cuando llega el sol es la eternidad estamos portando ahora mismo en el domingo de Pascua pero en el alma del domingo de Pascua pues ya le encontramos en un ambiente de restauración claro el Señor se aparece resucitado salió a desembarcar no pescaron nada pero ya al amanecer es decir que la jornada de pesca había terminado cuando se pesca en la noche ya estaba amaneciendo cuando Jesús se presentó en la hora interna ya lo tenéis cuidado la barca está llena de está llena de discípulos seis o seis por lo menos discípulos en la barca primero no pescan un maldito pez en toda la noche y al alba aparece el Señor pero no le conocieron peor que no pescaron mucho peor que no pescaron no le conocían en la mala vista en los discípulos Jesús les dice chachos ¿tenéis pescado? y ellos contestaron no que no debieron pescar un pescador cuando viene vacío le produce el pecado y pega ¿no quieres vender un pescador a la marca? nada no hay nada no se hagan son insoportables le contestaron no y él les dice echar la reina a la derecha de la barca y encontraré eso los de la derecha no tienen con la pasión esposa estamos en otros tiempos pero es importante que Jesús sin más se aparece en la orilla echar la reina ya está en la orilla echar la reina a la derecha la echaron y no tenían puertas para sacarla por la gran multitud de peces y toda la noche no pescaron nada se les presenta el señor en la orilla de la luz la luz media del alba no le conoce pero había lo que decía y el señor les dice ir a la red y pescaron y se quedó la red para empezar el mundo pero Pedro era torpe inmensamente torpe ni con el milagro se enteró aquel discípulo aquel Jesús que vivía yo le dije a Pedro que se vivía dos cosas quien lo vio Juan y además Juan no es llamado por su nombre aquel discípulo aquel Jesús que vivía o sea que a Pedro no lo vio está contraintención así que Juan es el que tiene mejor vista primero que vio que era el señor y en segundo lugar Pedro lo aprendió de él esto es mucha teología eso está muy bien porque lo de que el discípulo que Jesús quería quiten ahora el interés que tenga el discípulo en alabar a San Juan es maravilloso quien descubrió a Jesús en el cuidado aquel que le quería aquel que no le quiere no le dice a Jesús se le descubre por el amor no por el amor eso sigue es maravilloso en la apología de San Juan que este muchacho no se pidió que el discípulo a quien Jesús quería que fue el discípulo en cuanto con Dios o es amoroso o no es señor se puede saber todo y no dar con Dios y se puede ignorar todo y dar con Dios ese es amor así que el milagro lo descubrió aquel discípulo a quien Jesús tanto y le dijo a Jesús es el señor y ahora aquí está bueno al oír que era el señor Simón Pedro que estaba desnudo claro con su calzantillo de bañarse su bañador se ató la túnica y se echó al agua eso es que era impetuoso era torpe pero impetuoso se tiró al agua los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que un siente desde la gran pescada con un alabar de banco de pepe alabar de la orilla remolcando la red con los peces bueno Pedro es el impetuoso es decir Pedro cuando ve la verdad corre detrás de ella pero cuando la descubre esa es la afirmación de la iglesia muy bien que Pedro sea el jefe de la iglesia ya no lo era en ese tiempo ya muerto ya estaría pues San Clemente muy bien que la iglesia sea gobernada desde Roma Pedro navega hacia Cristo el primero se tiró al agua el otro pero quien le enseñó hacia donde debía nadar que era el discípulo que hablaba es decir que en la iglesia Pedro gobierna pero el amor es más que el amor eso te dice sin amor no hay iglesia aunque haya buen gobierno sin buen gobierno puede haber iglesia si hay Dios dijo Cristo que nuestro conocerán que sois niños si os amamos no se está bien gobernando si el Papa gobierna mal no hay que quejarse no tiene que ver con el iglesia si no nos amamos si hay que quejarse eso no tiene que ver para que los cristianos no lo sabemos estamos dejándole mucho de que el Papa gobierna mal pero da mucha importancia el Papa no tiene importancia porque la importancia es el discípulo que tanto quería que la madre así que la gente que invoca al gobierno es que no ama y el gobierno sube pero la gente que ama no invoca al gobierno no hace falta sufrir nada bueno y lo curioso es esto ya estamos ahora en el tema nuestro una vez que ha pasado todo esto es que este discípulo sea despachado bien diciendo que el que vio bien fue Juan y que si Pedro fue el primero en llegar a la orilla y que navega bien fue porque Juan le había indicado que era el Señor que Pedro no lo había descubierto una vez que se ha despachado a gusto dice y al saltar a tierra ¿qué es lo que pasa? que cuando el Señor recuerden otras apariciones en San Mateo muy importante el Señor Jesucristo se aparece y al aparecerse ¿qué hace? pues se aparece con la última vergüenza los discípulos de Maús ¿se acordáis? ¿no? de Maús una tarde y a otro se les agrega a un compañero que no lo conoce camina con él y al final cuando cae la tarde ya él parece que sigue y le invita quédate que cae la tarde y espérate para vosotros le invita y ¿qué hizo? que un pan lo partió y el gesto no parece que un pan las apariciones de Jesús post-pascuales terminan siempre en el Eucaristía en comida entonces él panquete pascual como él ya está de la parte del Padre para entender que está de la parte del Padre se aparece y la aparición termina en una Eucaristía vean lo de él este discípulo que no es San Juan es un discípulo de Juan que sale las cosas las pone magníficas al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan Jesús les dice traed los peces que acabáis de coger Simón Pedro se vio a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes San Juan o el discípulo siempre tuvieron en ese tan grande los atunes que los contaron ciento cincuenta pesos así que contaran los que no se cuentan los peces que sean ballenas ciento cincuenta y aunque eran tantos no se rompió la red eran pescadores sabían que hacer peso no ponían soportado la red o sea que hay un milagro de pesca y un milagro de salvación de redes decían haberse roto la red y el Señor se las salvó esto tiene mucha importancia para la iglesia justamente pero hoy lo dejamos aquí y cuando se dieron en tierra aunque eran tantos no se rompió la red y Jesús les dice venid a almorzar el Señor en la Pascua a la Padre siempre te invita a romper para decirnos que la Pascua la resurrección está del lado y es el lado donde la Padre nos tiene preparada la palabra una vez comentada la palabra pues vamos a hacer la Eucharistía si os parece hagamos todo el corazón como decíamos al principio y tiramos de si podéis entenderte y tiramos de al Señor que esté con nosotros nosotros evitemos el error dado que el grupo nos venimos en todos a los pasivos en cuanto Dios viene y nos significa pero aquí en cuanto ponemos el ambiente la cordialidad el amor la vibración y el tiempo para que todos nos se presentamos con los que o no por que hablamos y tiramos de al Señor también además que escuche nuestra oración a los despedados del territorio pongamos en la patina de los territorios cada uno sus intervenciones sobre todo que tenemos con una familia o amigos o seres impeñables con problemas con problemas o con con amistad con nosotros con enfermedades con algo que nos han incomodado la vez la hora de ponerlo a hacer al Señor que llega y al que parquete participando en la patina de los soldados con todos los hijos bendito sea Señor Dios del Universo por este pan y este vino frutos de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos ellos serán para nosotros pan de vida y de vida de salvación y este momento de ahora se llama el momento de la secreta la oración secreta es el secreto y el silencio cada uno hagamos ahora brevemente nuestra oración realiza Señor en nosotros el intercambio que significa esta ofrenda pascual para que el amor a las cosas de la tierra se transfigure en amor a los bienes del cielo porque su Cristo nuestro Señor amén el Señor esté con vosotros levantemos el corazón y le demos gracias al Señor nuestro gracias el Señor del Cielo el repatio como dice la palabra Jesús repatio lo que se lee y se dice antes como pórtico y entrada a la acción eucarística en la que el Señor llega por esto el repatio es siempre una invocación otopsológica la terminaremos con el santo santus famoso pero antes hacemos esta invocación a Dios como acción de gracias en verdad es justo y necesario que es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmoral Él es el verdadero cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la muerte por eso con esta evolución de goto pascuario el mundo entero se desborda de alegría y también los santos y los ángeles y nosotros con ellos cantamos el himno de tu gloria dice Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos de estar en los cielos y la tierra de tu gloria os salga en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor os salga en el cielo la invocación eucarística la haremos en la pegaria número 4 es la muchísima Señor del Señor tercero con la mitad de los segundos con la que Roma invocaba al Señor pero haciendo un recorrido a la historia de la humanidad que es realmente sobrecógero la acción de Dios resumida en pocas palabras le invocaremos pues para que venga en la consagración a ser uno de nosotros con esas palabras llenas de antigüedad y de monstruos te alabamos Padre Santo porque eres grande porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo en mi para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que dejadecido tendiste la mano a Dios para que te encuentre el que te gusta reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo Padre Santo que al cumplirse la tenidú de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único Hijo el cual se encarnó por obra del Espíritu Santo nació de María a la Virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los ofrendidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él para él que por nosotros murió y resucitó envió Padre desde su seno al Espíritu Santo como primicia para los creyentes al fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo que este mismo Espíritu santifique Señor estas ofrendas para que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterno porque el mismo llegada a la hora en que había desenglorificado por Padre Santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan se bendijo lo batió y se lo dio diciendo tomá y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cal lleno del fruto de la vida lo bendijo que lo garantirió gracias y se lo pasó diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cal de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto y conmemoración este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues nosotros al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa que ofrecemos su cuerpo y sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tu mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este carne que congregados en un solo cuerpo por el Espíritu Santo seamos en Cristo víctima viva para tu alabanza acuérdate señor de todos aquellos por quienes se ofrece este sacrificio de tu servidor el Papa y nuestros obispos del orden epistopal y de cuantos aquí estamos reunidos haciendo esta oración de todo tu pueblo santo y de todos aquellos que te buscan con sincero corazón recordemos que siendo iglesia formamos una comunidad con todos aquellos que buscan al Señor con el corazón sincero y con todos aquellos que están en él todos tenemos amigos y familiares que compartieron con nosotros el pan los ojos y las penas de esta vida ya están en la orilla de Dios en el banquete de Dios ellos están aquí ahora más presentes que nosotros en la dimensión sin espacio y tiempo coetánea de todos los espacios y todos los pies repotemos los enseñanza acuérdate también de los que murieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conocías padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la heredad de tu rey con María la Virgen y Madre de Dios con los apóstoles y los santos y aquí junto con toda la creación libre ya de pecado y de muerte te glorifiquemos por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los pies por Cristo con él y en él aquí Dios padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y ahora la comunión desde la llegada del Señor a nuestra humanidad y a la humanidad tiene dos dimensiones la paz que es la oración y el deseo de que esta paz inunde al mundo y el caminar de la humanidad como introducción a nuestra comunión para convertir este pan en nuestro ser hermanos y segundo la oración universal del Padre nuestro que por encima de todos los deseos de cada uno con los deseos nos une propongo pues que antes de comulgar nos demos la paz al rezar el Padre nuestro juntos con las manos juntas como si camináramos juntos en Dios para tender y llenar y llenar el mundo de paz y luego nos ganaremos el nombre de todos los que esperan y confían en nosotros Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre tenga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mundo que la paz del Señor inunde nuestra vida llene de paz y de canciones nuestro caminar hacia las estrellas y hacia Dios la paz que la paz y pasándola de la forma y la otra no puede ser el canto el canto y la sanidad de Cristo haremos la última oración para concluir está el cansan mira Señor con bondad a tu pueblo ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna contédele también la resurrección gloriosa por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros queridos hermanos y amigos en una reunión así tan íntimamente fraterna uno siente cerca los pasos de Dios uno sabe sobre todo que es verdad que lo que esperamos es inmensamente mayor y mejor que lo que tenemos y uno le da gracias a Dios porque por el camino de la vida va encontrando amigos que ayudan a cantar y a sentir aquello que a veces sin amistad ni se canta ni se siente así que nos llevamos la paz con nosotros y en la paz del Señor y en la paz del Señor vivimos más adelante en nuestra respuesta podemos ir Ana muchas gracias por estar en tu iglesia gracias 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 gracias